Vamos a continuar con la información, en este caso del plano internacional. Volvemos a hablar del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pero en relación a quien vemos en imágenes, además de a Vladimir Putin, hablamos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, porque afirmó que el club comunitario está profundamente alarmado, dijo, por las informaciones sobre el supuesto envío de soldados norcoreanos a Rusia para combatir en la guerra de Ucrania. Ahí calificó el paso dado por Pyongyang de acto hostil unilateral. Bueno, cabe mencionar que Ucrania también ha recibido y utilizado soldados de diferentes países, de países aliados, de la OTAN, de Occidente, de Estados Unidos incluso, pero tal vez no se dice. Y en el caso de Rusia tiene un vasto ejército, por lo que se supone que no necesitaría estos rumores que hablan de algunos soldados norcoreanos para combatir allí. Lo cierto es que dijo, sería un acto hostil unilateral por parte de la República Popular Democrática de Corea, con graves consecuencias para la paz y seguridad europea y global. Este acontecimiento también ilustra, una vez más, cómo Rusia está propagando la inestabilidad y la escalada en la región y en todo el mundo. Esto declaró Borrell en un comunicado emitido en nombre de toda la Unión Europea. El político aseguró que el envío de los soldados también constituiría una grave violación del derecho internacional, incluidos los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. ¡Gracias!